¡Qué pinta tiene esto! ¡Mamma mía! Bueno, pues comenzamos añadiendo los ajos al mortero. Bueno, pues vamos a añadir sal y vamos a majar. Ahora vamos a añadir las especies y vamos a majar también un poquito. No sé yo, el picante este, madre mía, veremos a ver si no lo liamos. Vamos a añadir el pan. Vamos a ejercer un poquito de presión para ir rompiendo el pan. Vamos a añadir el vino. Y ahora el vino. ¡Uy! ¡Justito! ¡Justito! Voy a hacer una cosa. Como no puedo ahí majar bien, lo que voy a hacer va a ser meterlo en el vaso de la batidora. Bueno, pues ya lo tenemos. Bueno, pues ahora vamos a ir poniendo, como podéis ver, los trozos de carne. Le dije al carnicero que no me los cortará muy chiquititos, como para el arroz, que me los cortará más grandes. Ahora le vamos a añadir. ¡Qué pinta tiene esto! ¡Mamma mía! ¡Oh! La voy a tapar y la voy a dejar en la nevera hasta mañana. Y mañana seguiremos con esta rica receta. Buenos días, familia, nuevamente. Aquí tenemos, ¿lo apreciáis? A ver. El conejo que dejemos ayer en adobo. Hoy vamos a terminar con esta receta. He puesto una sartén con aceite. Y vamos a freír ahí el conejo. Conforme se va marcando, lo vamos a ir pasando al perol este. Bueno, como podéis ver, le he echado un poquito de agua a la sartén para rescatar todo lo que ha ido soltando la carne. Y ahora lo añadiremos al perol junto con el macerado. Bueno, vamos a añadir la mezcla donde lo tuvimos macerando. Y vamos a añadir un poquito de agua. Una vez que se ha hervir y llega un ratito, lo probaremos de sal. Las hojas de laurel. Pondremos la tapadera y vamos a dejar hervir, pues no sé, 30 minutos. Yo creo que menos, porque esto está tiernecito de estar macerando. Removeremos de vez en cuando. A ver cómo va la cosa. Y vamos viendo. Bueno, pues tras 30 minutos, ya lo he retirado del fuego, ya déjalo reposar un poquito y emplatamos. Y así presento este conejo en salmorejo. Receta típica canaria. Si os ha gustado la receta, dadle al like, suscribidse a mi canal si todavía no lo habéis hecho. Y no olvidéis clicar la campanita para que YouTube os avise cuando subo una nueva receta. Queda una salsa, madre mía. Hoy nos falta pan. Lo digo yo. Nos vemos en la próxima. Chao.